3, 2, 1, ya 3, 2, 1, ya ¿Ya? Vale 3, 2, 1 Así es como entro en el ritmo, yo te dejo de luto Cada vez que entro en la base sabes que suena bruto ¿Qué te estás quitando los anillos, cacho puto? Los anillos de las monjas que te daban en el instituto Mira cómo te los estoy pegando y ya te gano No te pongas nervioso o asqueroso porque sabes que te profano Ya verás que aquí te gano Hijo de puta, los anillos, hermano, contra las gemas tetanos Las gemas tetanos, como teje puto El guantelete, el infinito, gemas o anillos Y yo soy next tutor No es nuts, pero tú eres residente Entonces en tu rap intentarás ser bruto Así es como te ejecuto Bien puto Y disfruto que el fruto prohibido lo tengo en mi instituto Escondido en un sótano con monjas Donde los órganos los tengo en la lonja Que te calle Tano Porque te gano en serio No vas a ganar la batalla porque te piensas que tienes criterio Sabes por qué eres de luto Porque vas de supervillano en la vida Y Batman nunca te ha tomado en serio Lo tienes claro, te pego una follada Colega que se queda aquí sin reparo Por eso, hermano, lo veis Tú eres Batman, colega, no Superman Y hoy es tu doomsday Pero no me toques los cojones Vas de justicia, pero tú liga jamás llegar a los vengadores Chaval, soy el señor Vans Porque de mis pezones salen reactores No me toques los cojones Es como comparar planetas con la división de los átomos en moles Soy Einstein, con mi lengua manejo los iones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!